Hola amigos de YouTube. Primero les voy a mostrar un dibujo que he hecho de Frozen de Elsa. Este. Y ahora mi amigo Alonso va a subir un video. Quiero grabar con mi otra hermana Gisela Carrascolla. Empecemos. Que yo te invito a hacer todos los codos de la ropa. La verdad es que me llamo un dibujo de mi libro de Ana. La verdad es que fue una persona que te invito a hacer un dibujo de la ropa. Esa fue la práctica. la nación nada nada como por qué video para youtube con mi cuenta si yo también tengo pantalla de youtube ya esto se va a acabar ya ya está perdón por mis amigos ah